Otro teléfono 91-888-3647, repetimos, 918883647. También disponemos de sucursales en Arganda, Torrejón, Azuqueca y Guadalajara. En alquiler de vehículos, no lo dude, Autostrada. Este es el espacio Alicia por Arganda. Alicia pregunta y el pueblo responde. ¡Efectivamente! 12 del mediodía, 53 minutos, Alí que te vi, Alicia pregunta y el pueblo responde. El pueblo responde a las preguntas de Alicia Gómez Cebrián. Alí canta Alí que te vi, nuestra querida Alicia, Alicia y su micro, Alicia por la calle. Alicia pregunta, ¿es ella? Y está aquí, la más bella, Alicia Gómez Cebrián. ¿Qué tal? Buenos días, Jorge, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Hoy vienes de multicolor. ¿Ah, sí? Sí, estoy por hacerte una foto y sacarte por Twitter. Ah, pues una foto, si quieres. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama ese tipo de camisa que llevas o camiseta o...? Una sudadera de neopreno. ¿De quién? De neopreno. Una sudadera de neopreno. Sí, del vecino neopreno. No, es de neopreno, la tela y pues es de colores. Sí, pero ¿y el tema de llevar una sudadera del neopreno? Pues sí, te entran ganas de bucear. Ah, bueno, claro, por si llueve mucho a lo mejor y llega el agua hasta este estudio. Porque te salga a la calle con estos tiempos. Bueno, lo bueno que tienes es que si te cae agua no calas. ¿O sí calas? No, no calas. Nada, ¿no? Nada de nada. Ya, ya. Vengo sin ti. Muy guapa, ¿eh? Muy bonita la foto. Muchas gracias. No tienes narices a sacarte... Te la dejo un día. No tienes narices a hacerte una foto y sacarla por Twitter. Anda, anda que no. ¿Cómo que no? Anda que no. ¿Qué te juegas? Lo que quieras. Bueno. Sácame en Twitter y donde quieras. Ah, ¿sí? Claro que sí. Está guapísima mujer. Que me vean. Si te queda muy bien esa especie de chaleco fantasía. Bueno, Natalia pregunta y el pueblo responde. En este caso, mejor Alicia. Alicia pregunta y el pueblo responde. El pueblo responde a las preguntas de ella, de la más bella, de la agente 008. ¿Con qué pregunta has sorprendido hoy a los arcanteños y arcanteñas? Bueno, Jorge, pues sí, estos días estábamos hablando de lo que nos estaba costando subir la famosa cuesta de enero. Hoy venimos a hablar de que a mediados de enero, como estamos, empezamos a notar los excesos que tuvimos en Navidades. Y es que estas Navidades no solo nos ha dejado el bolsillo tiritando, sino que uno se acostumbra a lo bueno muy rápido y cuesta mucho volver a la rutina. Los madrugones, las tareas de casa o volver a los estudios cuestan mucho más en este mes. Enero está llegando a su fin y muchos hacen balance de cuánto se han pasado en estas fiestas. Hemos salido a las calles de Arganda y los vecinos nos confiesan sus excesos. Escuchamos a nuestro compañero Silvio. ¿Qué tal la Navidad? ¿Ha tenido usted muchos excesos en esta época? La verdad que no, no ha habido excesivos. Por lo general solemos comer lo mismo que durante todo el año. Sí, un poco diferente, pero vamos, excesos ninguno. ¿Y qué es lo que más ha comido estas Navidades? ¿Qué más he comido fiambre? ¿Qué es lo que no debería de comer? Entonces, ¿lo podemos considerar un pequeño exceso? No, un pequeño exceso no, porque es que abuso siempre de lo mismo. Pero solamente... En este caso, pues un poco más... de más calidad. ¿Qué tal la Navidad? ¿Ha tenido usted muchos excesos en esta época? Pues la verdad es que no, no mucho. ¿Qué ha comido? ¿Lo de toda la vida? Todos los días, no ha habido ninguna novedad en estos días para mí. ¿Y qué suele comer por Navidades? Por Navidades, cuando estoy en mi casa, pues lo normal, langostinos, corderos... Pero este año no ha podido estar si es que he comido lo de todos los días. ¿No ha podido estar en Navidades? En mi casa. ¿Y dónde ha estado? Aquí, trabajando. ¿Todas las Navidades nos hemos tirado trabajando? Sí. ¿Pero hemos comido un poquito? Sí, pero no mucho en exceso, no. ¿Y qué podemos hacer para evitar los excesos que solemos hacer por Navidades? No reunirte con la familia. Otra cosa. ¿Qué tal la Navidad? ¿Ha tenido usted muchos excesos en estas épocas? No, no más que años anteriores. ¿Pero por lo general ha comido un poquito de más? De más sí, eso seguro. ¿Y qué es lo que más ha comido? Pues lo habitual es la noche buena y noche vieja, carne, cordero, pavo, lo habitual. ¿Pavo relleno? Seguimos en la onda tradicional. Muy bien. ¿Y me podría decir usted qué es lo que podemos hacer para que no tengamos tantos excesos por Navidades? Posiblemente cambiar la dieta. Más verdura, menos carne, menos salsas, que es lo que más engorda. Un poco por ahí, por esa vía. ¿Y solemos hacerlo? No, no hay voluntad. Y nos quedamos en las mismas, entonces. Además, el problema es que ya estamos mentalizados de que hay que excederse. Son fiestas y por lo tanto, bueno, pues no ocurre nada. Una vez al año, no hace daño. El problema es que luego se mantiene durante el año de alguna forma. ¿Qué tal la Navidad? ¿Ha tenido usted muchos excesos en estas épocas? No, no muchos. La verdad es que me cuido. ¿Suele comer usted lo mismo que durante el año? Hombre, no. Cambia un poquito, pero no tanto como se oye por ahí. ¿Y qué solemos comer por Navidades? Sobre todo aves. Sobre todo. Que es ya más celebración que normales fechas, otras ocho del año. Hacemos aves que son un poco más historiadas, pero aves más ligeras también en las cenas. Y cuénteme usted, que me ha dicho de secuidad, algún truquillo que podemos tener para no tener excesos. Pues nada, procurar no comer comidas excesivamente grasas, sobre todo por las noches. Y los dulces, pues controlarlos. Sobre todo los dulces. Los dulces, que son bastante contundentes los dulces de Navidad, sí. Bueno, pues ya lo habéis oído, el turrón, el mazapán y todo lo que hemos comido parece que hace media a la hora de volver a la normalidad. Es tiempo de tomar medidas y realizar ejercicio para comenzar con buen pie el año. Muchos optan por apuntarse al gimnasio. Tenemos que sacar fuerzas y aparcar la pereza y a ver si este año conseguimos durar más de dos meses apuntados en el gimnasio. A la hora de cocinar podemos preparar un montón de recetas muy sanas y completas y así nos depuramos. También los hay los que han comenzado el año con catarros eternos que parece que no se van a ir en todo el invierno. El remedio perfecto para combatirlo es tomar mucha agua y mucha fruta. Yo, Jorge, me hago todas las mañanas un zumo de naranja recién exprimido. Y también, un truquito mío, hay que tomar mucha miel, que es muy buena para los catarros. Una vez que superemos estos tropiezos con los que hemos comenzado el año, podremos empezar febrero con mejor cara segurísimo. Es la una ya, eh, adiós. La una, hasta luego. Adiós, adiós, la foto está en Twitter. Ya está la foto, ya está. La foto está en Twitter, que lo sepamos. La una, adiós, 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 adiós. Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.